Y es que os obligan de repente a amar y dar Y vuestro gusto independiente no quiere consultar Hacéis muy bien, niña hechicera, y no acceder Que de chazarse como quiera es libre la mujer El matrimonio es grave cosa cuando la esposa no siente amor Y el que en el área le da su nombre es un pobre hombre a lo mejor Es un pobre hombre, un pobre hombre a lo mejor Niñas capas digáis que sí Y consultar el porvenir Que del querer y del cazar Si no se empieza bien se acaba siempre más Se acaba siempre más En el querer y en el cazar Si no se empieza bien se acaba siempre más Y no se empieza bien se acaba siempre siempre más Siempre más Es la flor de los amores el encuentro de la vida y no hay alma entre ti a tu voz y clave en tus cintas y colores envié tu fuerza toda envié tu cuerpo y recluso y recluso en tu alma tu adirio no es amor mío en tu amor envié tu mi ambición La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y ni sufrir de santos de Dios, y ni sufrir de santos de Dios. Bastió un mantebo perdido, calma y un gusto, su voz se abrió, vio esta solta, la luz de amores rompió la vía, y en el fin nos veo las flores de sus alegrías, campos de Dios, y en el fin nos veo las flores de sus alegrías, campos de Dios, y de sus alegres campos de Dios, y de sus alegres campos de Dios. La Iglesia de 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 la Iglesia Por temor de acá en prodeña, hay aleroo y con se creyto, a los pies de vuestra herencia, grito mil de mil respeto, Cómo agitan solitario, cómo agitan de repente. Algún nombre es ordinario, luego de nuevo de muestra mente. Es comedia y tiene un paso más dramático que hacer. Yo estaré, si llegas tanto, más seguro, más seguro en el papel. Este enredo, este enredo largo momento. Y un embroyo, y un embroyo de otro nace, y un embroyo de otro nace. Y un roce de talento, para hallar, para hallar el desvelace. Cómo agitan solitario, hay un remedio, en comedias, en comedias muy usado. Me diré, ¿cuál es el remedio? Un billete, un billete inesperado. Un billete, tiene apelo a dar fin a la función. ¿Dónde está? Mi lolo. El cielo, es mi carta. Un billete, tiene apelo a dar fin a la función. Se publica y se viera, desde coro con provecho. De la corte y de la guía, yo la pago y la aceré. ¿Qué diré? No lo sé. ¿Qué diré? No lo sé. Muy insegura se creía, se reía cosa mía. Pero luego que en mi mano, el billete la mostré. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya te anima. A la corte y a la milla, cuesta envidia clausaré, a la corte y a la milla, cuesta envidia clausaré. A la corte y a la milla, cuesta envidia clausaré. A la corte y a la milla, cuesta envidia clausaré, a la milla, cuesta envidia clausaré. A la corte y a la milla, cuesta envidia clausaré, a la milla, cuesta envidia clausaré. A la milla, cuesta envidia clausaré, a la milla, cuesta envidia clausaré. A la corte y a la milla, cuesta envidia clausaré, a la milla, cuesta envidia clausaré. De esperanza vos, señora, otra fruta me daré. Si, 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 si. De merecer, tanta consulta, yo premiaré. Más otra fruta me daré. ¿Qué prueba es esa? No comprendí. No doy en ello. No doy en ello. Yo lo diré. Volverme luego. Es esa fe. Entiendo, entiendo. Por mí. No sé. No sé. Y por siempre me prometéis al amor mío corresponder. No volveré a este papel, pero a mis brazos me disparé. No volveré a este papel. 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 ¡Dueños seres! 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 ¡Dueños! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 Amén. Son besos purísimos me supo enseñar que tienen derecho de cerdo a mi vida, mi madre querida, mi patria y mi zar. Que tienen derecho de cerdo a mi vida, mi madre querida, mi patria y mi zar. Mi madre querida, mi patria y mi zar, al pie de la Virgen que guarda su lecho. Son besos purísimos me supo enseñar que tienen derecho de cerdo a mi vida, mi madre querida, mi patria y mi zar. Al pie de la Virgen que guarda su lecho. Son besos purísimos me supo enseñar. Son besos purísimos me supo enseñar que tienen derecho de cerdo a mi vida, mi padre querida, mi patria y mi zar. Son besos purísimos me supo enseñar. Ya es a mí que hicimos amor, ya me he pagado, ya me he borrado, eso es muy poco, yo quiero amor. Me vengase a rayar, me lo enseñó, oscurerilla, ven hacia atrás, ay barberillo, vengase allá. No seas tirana, tirana, ahí va. No hay que quitar con mi padre, sin que se acabe la brinda, que sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin que se acabe la brinda, que sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin que se acabe la brinda, que sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin cumplir no me duele. No hay que quitar con mi padre, sin cumplir no me duele. ¡Ay, que me ha querido yo! ¡Ay, que me ha querido yo! ¡En cuanto a ti, en cuanto a ti! ¡En cuanto a ti! ¡Ay, que me ha querido yo! 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 ¡Ay, ¡Suscríbete al canal! 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 El impulso del querer No se sabe definir Si se llega a comprender Si se puede resistir Este dulce no sé qué Está naciendo sin sentir Y aunque tiene el subarcal Es el impulso del poder Y es la gracia de una bella Y hay un aire en valor Esa luz habrá bien de ella Pero tiene luz sabrá Canta, brilla tu puerta Y abandamor está Y el alfa se despierta Y abre sin tardar Canta, cantar Y abandamor está Canta, cantar Y abre sin tardar Canta, cantar Y abre sin tardar Y es verdad que hay un amor Si necesitas que temer El ruir es lo mejor Y el peligro del querer Que perdéis este corazón Y el amor Más vivo más En tirón y perdón Y el sueño de marido Es mi oferta Y yo a la verdad Es que falta un procedido Y no quiero Canta, cantar Canta, cantar Y abandamor está Y abandamor está